Gloria a Dios, voluntariamente lo hizo Jesús, por eso es que Hebreo nos enseña y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cual de los ángeles vio jamás mi hijo eres tú, a quien le dijo el Señor, pero de a los ángeles de más confianza que están alrededor del Señor, Dios nunca le dijo a los ángeles mi hijo eres tú, ¿sabes lo único que le dijo fue? A Jesucristo, porque Él obtuvo el grado de excelencia más alto y de obediencia ante el Padre, Gloria al Señor Jesucristo, por eso es que la Biblia dice que Dios le exaltó hasta los humos y le dio un nombre, que eso es todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la Gloria de Dios, Padre, Aleluya, Dios, te Corre el Señor, pero Dios, irá a Tú, Dios, Señor, seguir con la Gloria de Dios, tienes que aprender que leje, 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 intellectual Dios, te lo servimos, Aleluya, es día, contestando, el nombre más excelente de todos los nombres, en el nombre de Jesús. Gracias, Señorías. Por eso es que cuando uno de los apóstoles, le pregunta a él acerca de él o le pregunta acerca del Padre en Juan 14.7 Jesús responde de esta manera si me conocéis también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le dice el Señor porque le estaban diciendo muéstranos al Padre ¿Quién es él? y miren la respuesta de Jesús y le dice si me ha visto a mí has visto al Padre o que yo soy o sea Jesús tiene el grado de excelencia más alto más grande más sublime más poderoso aleluya que haya existido porque él es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos alabados o sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo Pablo alcanzó un buen nombre aleluya en el apostolado y los demás también pero el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de mi Padre este es el nombre del Señor alabados alabados gloria a Dios te adoramos Padre por eso que al Señor le dice en el versículo 9 le dice le digo Jesús tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dice Jesús entranos al Padre mire hermanos hay gente que ya lleva mucho tiempo en la iglesia y todavía no sabe las cosas que Jesús es capaz de hacer mire usted y yo servimos al ser más poderosos que usted no se imagina el problema es que tenemos que creer en Él porque ustedes digamos pueden tener muchos años pueden saber y haber escuchado mucho de Él pero para que funcione digamos las promesas de Dios en nuestras vidas hay que creer lo que Él ha dicho porque si Él lo ha dicho es porque Él lo hará es porque lo sabe hacer y es porque aquí a los que estamos aquí Él es capaz de hacerlo aleluya porque Él es el poderoso de Israel Él es el gran yo soy Él es el alfa y lo llega Él es el principio y el fin Él es el todo poderoso alabado al ser del Dios aleluya así que que nos pide el Señor ya le dije quien es Dios hay que conocerlo para poder seguirlo ahora pero que nos pide a nosotros el Señor así que Lucas 9 57 dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y ya le dijo o sea Jesús las sombras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar la cabeza y dijo a otro sígueme Él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi Padre y entonces te sigue eso es decir Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios aleluya entonces también dijo a otro o dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto reino de los hijos miren estos versículos hay muchas cosas que nosotros podemos entender a Jesús lo seguía mucha gente no porque realmente lo conocieran verdaderamente quién era sino que lo seguían a Jesús por las señales y milagros que Él había hecho porque Jesús había realizado muchos milagros le dio de comer a cinco mil o más de cinco mil convirtió el agua en el vino el primer milagro que Jesús hizo y Jesús había hecho tantas cosas había sanado a los ciegos a los paralíticos Jesús los había sanado y quién no quiere andar a la parte de un hombre que hace todas esas cosas ¿verdad que sí? quizás todos queremos andar detrás de alguien que haga esas cosas pero realmente no era porque querían seguirlo o habían entregado su corazón a Él sino por las cosas que Él hacía a Jesús no se le sigue por lo que Él hace sino por lo que Él es cuando nosotros entendemos esos conceptos nosotros ok vamos a ser desinteresados porque muchas veces a nosotros nos interesa lo que Él o otro haga por mí pero no lo que yo puedo hacer mire Jesús en una ocasión le dice a la multitud porque Jesús conocía el corazón de ellos y le dice ustedes no me siguen a mí porque me aman sino por la comida que yo así que a Jesús no se le sigue porque cuando se cantan los cantos en la iglesia yo me siento bien a Jesús no se le sigue porque me parece interesante el sermón que se da el domingo no a Jesús no la sigue por eso solamente a Jesús se le sigue porque yo le amo dentro de mí y estoy agradecido por Él y entiendo lo que Él ha hecho por mí por eso yo sigo a Jesús alabado sea el Señor que hay momentos difíciles si hay momentos difíciles pero eso no me van a detener ni lo deben detener para amar al Rey del Rey y Señor de señores y servirle a Él no nos puede detener eso así que en esta parable nosotros encontramos tres ejemplos uno que le dice al Señor te seguiré donde quiera que tú vayas Jesús le dice mira antes antes que tú me sigas te quiero explicar esto no tengo cama donde dormir en otras palabras si tú te vas conmigo vas a dormir en el suelo como yo duermo en el suelo ah dígale eso ahora a los predicadores dígale ahora y le dice mira yo te invito a predicar pero no tengo ofrenda porque nosotros somos una iglesia tan chiquita que no tenemos ni te puedo pagar un hotel pero te puedo acomodar en cualquier rinconsito y te pongo un colchón a ver si viene y se asoma ahora de que no se le debe ganar y atenderos bien por supuesto que sí la Biblia dice que el obrero es digno de su salario pero en muchas ocasiones no hay salarios en ningún lado por ejemplo cuando va a México a la sierra ahí no hay salarios por eso es que no hay muchos que van por eso es que muchos están viniendo para Estados Unidos porque solo Estados Unidos es que Dios está llamando pero nadie llama para México ni en Salvador ni en ninguno de esos lugares Dios me llamó a Estados Unidos pero si aquí hay tantos llaman por ello que Trump los quiere sacar ya de estos nada de aquí y hay tantos de aquí así que la Biblia dice grandes multitudes iban con él y volviendo les dijo si alguno tiene a mí y no aborrece como dice este que leí a su padre y a su madre y mujer y hijo y todo eso dice no es digno para concluir que estamos dispuestos a hacer para seguir a crecer que es lo que ustedes y yo estamos dispuestos a hacer miren amados hermanos nosotros no estamos dispuestos a veces ni a dejar un partido de fútbol un domingo miren no estamos dispuestos a digamos perdernos un partido de fútbol un domingo para venir a adorar al rey de reyes pues miren que ni el técnico ni los jugadores le van a ayudar en ese tiempo el único que le va a ayudar se llama Jesús y ustedes creen que yo no sé ustedes creen que yo no me fío eso es una revelación del espíritu eso es una revelación de la música aborida que debemos estar dispuestos nosotros a dejar para servir a Cristo número uno hay que vivir en santidad para Dios si alguien está en la iglesia pero no está dispuesto a vivir en santidad para Dios aleluya no puede ser el discípulo del Señor ¿saben quiénes son los verdaderos discípulos? son aquellos que se conservan aleluya y viven la vida cristiana recta y santo delante del presente del Señor son aquellos aleluya que han entregado todo el corazón al Dios del cielo lo primero que hay que hacer es que hay que renunciar a todo para vivir en santidad del acto de Dios si no vivimos en santidad hermanos estamos peligrando de ir al cielo la Biblia nos enseña y dice más ahora que habéis sido dice librados del pecado y ellos siervos de Dios tenéis por vuestras por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna dos rapidito renunciar al pecado hermanos nosotros tenemos que renunciar al pecado yo no sé cómo hay gente que puede vivir en la iglesia y en pecado o sea vienen vienen a la iglesia pero están en pecado están en fornicación aguterio en drogas Dios tenga misericordia hermanos de nada sirve que nosotros estemos en la iglesia si no hemos renunciado al pecado amén la palabra de Dios yo quisiera predicarle otra cosa pero no puedo predicarle otra cosa gloria al señor jesucristo sabe por qué porque Dios ha puesto en mi corazón que la iglesia aleluya tiene que ir a otra dimensión la iglesia no se puede que la iglesia no se puede no se puede que la iglesia la iglesia tiene que levantarse la iglesia tiene que despertar la iglesia tiene que vivir en santidad la iglesia tiene que dar prioridad a las cosas del señor y para tal mundo que la valga sea el señor eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y déjeme decirle yo a veces le pregunto al señor y así como con un nudito aquí señor que más puedo hacer yo como pastor de predicarle a la iglesia y y como no hay respuesta pues nada el único que lo puede hacer es Cristo pero si tenemos que levantarnos en el nombre poderoso del señor hermano Dios viene por una iglesia viva por una iglesia viva una iglesia santa una iglesia como Dios una iglesia que esté despierta en el señor si no digamos nos va a pasar como las cinco virgenes aquellas aleluya yo no quiero ser digamos de esas cinco virgenes nosotros tenemos que ser como aquellas que se llenaron de aceite gloria al señor jesús pero mire no como a veces verdad lo llenan a nosotros aquí de este aceite de oliva no 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 este aceite es bueno si si es bueno pero es más bueno el que viene del cielo ese aceite del cual habla la biblia esos ríos que vienen y descienden del cielo ese es lo tercero es que tenemos que pelear la buena batalla ser fieles solo en los juntos ser fieles vivir en el espíritu la biblia dice que nosotros no tenemos que vivir en la carne sino que en el espíritu o sea que podemos comer carne de vez en cuando se puede pero no podemos vivir solo en la carne tenemos que vivir en el espíritu y otras palabras es sin orar no podemos funcionar mire a mi me encantan los pores y a usted también verá que sí me pasa que si no me invitan a mi pero si me gustan los pores pero a ustedes los invitan a cada rato si es posible de lunes a viernes por eso pero y que en el espíritu y que en el espíritu se está alimentando o no los estamos alimentando del espíritu si o no pero es que la biblia lo enseña y dice que nosotros no podemos vivir según la carne sino según el espíritu santo de Dios porque no es la carne no es eso lo que me va a sostener a mi lo que me va a sostener a mi en el momento de la prueba en el momento de la lucha en el momento de la aflicción aleluya no es eso el que me va a sostener se llama Jesucristo es el espíritu que está contestando sobrese de él es el que me va a sostener a mi hermano yo preparé el mensaje del salmo 23 de Jehová mi pastor pero esta mañana como que no sentía predicarlo así que yo prediqué es que necesitamos siento que la iglesia necesita más buscarle a Dios yo siento el espíritu que necesitamos la iglesia necesita más 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 búsqueda del Señor Jesús ore ahí en esta especie su nombre usted cree que Dios está quizás anhelando buscando digamos que la iglesia se levante y busque más de la presencia del Señor entonces yo le invito a este altar yo le invito a este altar solamente para aquellos que que lo crean de verdad de corazón y puedan decir si es verdad la iglesia necesita más más de ese necesitamos entregarlo más a Cristo que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas la familia ocupe un lugar especial en nuestras vidas pero que no lo desenfoquemos de las cosas del Señor Dios está gimiendo está clavando y un día después Dios nos va a hablar a través de alguna profecía de lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia necesitamos la búsqueda necesitamos la búsqueda necesitamos la búsqueda la búsqueda del Señor necesitamos acercarnos a Él saber a quién estamos siguiendo aleluya gloria al Señor y saber lo que Él nos está demandando también necesitamos venir al altar del Señor y decirle Señor aquí está mi vida Dios aquí está mi vida Dios Señor yo quiero servirte con todo mi corazón Dios eterno alabamos Señor Dios hay el portero aleluya del grimo Dios eterno aleluya que necesita y Señor no y sí 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 Seguir por caminar, Señor Seguir sin desmarar, Señor Buscarme en tu alcanza, Señor Y no olvidar, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no olvidar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor Seguir por caminar, Señor Seguir sin desmarar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video